jajaja jaja izquierdo 1 2 3 una de esas pe**o ves 1 2 izquierdo 1 2 3 1 2 ¿Los de cuántas llevas? no mueve si no nada más que uno izquierdo rodilla wey bajas, izquierdo frotada wey una de dos tres ¡Canten! ¡Ahí sí, cánten! ¡Ahí cánten! ¡Pienes bailar esta noche! ¡Vamos a noa, noa! ¡Las manos! ¡Noa, noa! ¡Noa, noa! ¡Noa, noa! ¡Noa, vamos a bailar! ¡Alma! ¡A ver esas borrachas! ¡A ver esas borrachas! Esa es Jacqueline en la realidad ¡No! Después de como... ¿Tú hay lo que te tomó? Después de como seis brujas de puro cabrito ¡A tu un poco más de teó! ¡Un etaguana mayor! ¡Sí, sí! ¡Para ti! ¡Déjame! 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 Gracias.